¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En lo que estaba esperando a que actualizasen esto y que abran los servidores me he dado cuenta de que hay un nuevo trailer para momentos de triunfo que como veis incluye varias de las incursiones que se marcharán este año 4 y pinta bastante bien así que os voy a dejar con él y continuamos con el reinicio ¡Suscríbete! Los jefes sean los mismos por lo que vimos en la base de datos, si hay cualquier otro cambio os lo haré saber, pero por ahora ese cambio que ahora se encuentra ahí Y luego tenemos los momentos de triunfo 2020, aparentemente como veis ahí podéis ver los momentos se van a limitar a las 5 incursiones que se van a ir este año 4 y también podremos completar el serie de triunfos para desbloquear tanto las recompensas de dentro como fuera del juego Que en este caso sería la camiseta de fuera del juego, tengo un par de momentos de triunfo de otros años muy guapas, no sé si me haré con la de este año en cuanto a comprarla, pero tiene buena pinta También como veis podemos obtener un emblema y anillo de incursión, 3 emblemas de momento de triunfo, el colibri de los momentos de triunfo, el espectro de los momentos de triunfo, el cual está muy guapo También objetos cosméticos de incursión y el título, bueno el nuevo sello que veis ahí que es 2020 si no me equivoco en números romanos, así que muy guapo, mejor de lo que me esperaba Y luego queda ver solsticio, no confundáis momentos con solsticio, son cosas distintas, mucha gente lo hace Luego nos habla de que Zabala necesita nuestra ayuda, la vanguardia nos necesita y tenemos que ayudar a nuestros aliados a prepararse para la tormenta Básicamente comienza la aventura Exod, la aventura de evacuación de la que hemos estado hablando También nos dice que Eris necesita la cuna, tendremos que ir a volver a completar la aventura de esta semana Pero además, también con la diferencia de que también se encuentra la aventura excepcional de Efigie Funesta, enseguida pasaremos por eso y mucho más Y también os adelanto que veréis hoy la guía de los 50 ojos de Sabazún en menos de un cuarto de hora Vale, o sea, he hecho una guía super mega preparada, tanto para veteranos como para New Light, podríais reducir la velocidad Y en cuanto vea que cualquiera de vosotros me enviáis un clip que ya empezáis a obtenerlos, pues os sube la guía completa y así la tenéis justo al momento Como veis, aquí tenemos los nuevos momentos de triunfo, el nuevo sello y como veis ya podréis obtener alguna que otra recompensa si habéis participado Supongo que en los momentos de triunfo del año pasado, pero como veis ya estoy obteniendo estas O si no es por completarlo, sí, es que es completar triunfos durante momentos de triunfo, así que esto debe ser un error del año pasado o algo así Aquí tenemos otro par, vale, así que sí, supongo que algunos de los veteranos que ya hayáis jugado anteriormente tendréis algún que otro triunfo de esta pantalla ya completado Como veis, ya solo por haber completado eso ya he obtenido el emblema que tengo que ir a obtener en Bungie Rewards, vale, o sea, esta es la página web a la que tendréis que ir para obtener alguna que otra recompensa de este evento al menos, vale Aquí como veis tengo otro emblema Y bueno, al margen de eso vamos a pasar ya por las recompensas ahora que por fin ha cargado la torre De nuevo, si veis algo de lag solo pasa en los vídeos del reset porque lo grabo con el ordenador, porque en la consola tarda como más de 10 veces en descargar, es impresionante Como veis, aquí podréis obtener la aventura Medios para un fin, además de la misión exótica Misiva Crecimiento Que nos pide completar para empezar la misión de esta semana y luego una serie de pasos que os comentaré muy pronto en la guía detallada de la aventura Además también de subiros la guía completa de los 50 Ojos de Sabazún como os he comentado Margen de eso podéis ver los modificadores que tenemos para comprar esta semana, los contratos, no nos interesa mucho esto, así que a más novedades Pasando rápidamente por el reinicio semanal tenemos las recompensas del nóvada que os, bueno, primero el reconfigurador que os pide completar medios para un fin El equipamiento hito, el nóvada os pide 8 contratos de Gambito, Hawthorne 5000 puntos de experiencia, el armero 8 contratos de la armería Shax 8 contratos del Crisol y Zabala 8 contratos de la vanguardia, además que nos ofrecerá la aventura Éxodo Preparativos Ahora veréis el primer paso Continuando con el reinicio, no sé si ya habían aparecido las pirámides en el resto de localizaciones, creo que en Titán al menos no tanto, vale O sea, son bastante más notables ahora que antes, si no me equivoco, no estoy del todo seguro, pero al menos me acabo de fijar en la de Titán Como veis, en Titán tenemos tanto el punto crítico como el nuevo evento de contacto, vale, que se encuentra aquí Debería ser igual, vale, los jefes deberían ser los que hemos visto, pero como veis se encuentra aquí junto con el punto crítico de esta semana En cuanto a Crisol, como siempre, tenemos los dos tipos de desafíos, tenemos el normal que os pide completar 4 partidas de cualquiera de los 2 modos de arriba Ahora tenemos duelo y control e impulso, aprovechad control e impulso para aventuras como la de la cima, por ejemplo Aventuras en las que tenéis que matar rápido con lanzas granadas, como la del marchitador también Luego tenemos las del normal que os pide 4 partidas para el equipamiento Ito, suerte para que sean victorias En cuanto a Camito, como siempre, 3 partidas de cualquiera de los 2 modos para el equipamiento Ito, suerte para que sean victorias Pasando a la vanguardia, esta semana tenemos el modificador de vacío, así que os pediría 3 de estos asaltos con su clase de vacío También hay peso pesado, así que aprovechad las pesadas Luego, supongo que el asalto de esta semana es el de Bastión de Sombras, porque me lo pide, vale, o sea, estoy desde el PC y aquí no lo tengo Pero es ese, vale, y como siempre os pediría completar 3 de estos, o en depende de que dificultad 1, vale, y también a obtener 100.000 puntos para el equipamiento Ito En cuanto al resto de ocasos, tenemos Árbol de Probabilidades, Canción de Salva Azul, interesantemente, y Celador de la Nada Suerte con ello y suerte con las recompensas Luego, como veis, están las dos aventuras, ahora iremos a hablar con Zabala, como os digo, súper rápidamente Pero antes, en cuanto a la luna, tenemos las cazas de pesadillas, desesperación de Crota, angustia de Omnigul y locura del fanático También tenemos la misión en las profundidades, se ha reiniciado la mazmorra, el jardín de la salvación y su recompensa, Cito Y también las aventuras de caza pesadillas, que os pide 30 pesadillas en el puerto de las Lamentaciones Y Eris, que os pide 4 contratos semanales Luego, ¿qué más nos queda? Me parece que ya hemos pasado por casi casi todo, así que vamos a ir directamente a hablar con Zabala O sí, también se ha reiniciado la mazmorra, la profecía, que no he pasado por ella, pero sí, está aquí en la torre, ¿vale? Ya se ha reiniciado la recompensa, Cito también, así que suerte con ello Como veis, Zabala tiene cosas que decirnos que no voy a escuchar aquí para no espoilearos, ¿vale? Pero como veis, tiene aquí la nueva aventura que nos pedirá hablar con Sloan para ofrecerle ayuda ¿Vale? Ya hablamos sobre las aventuras de evacuación y lo interesantes que estarán, así que tengo ganas de comenzar con ella No os voy a espoilear en este vídeo al menos, pero preparaos para que os espoileen los próximos Ahora, pasando rapidísimamente por Eververso, tenemos el Shader Latón Soldado La proyección Pérgola Excelsa Lancero de Calisto, la nueva nave exótica Vamos a echarle un rápido vistazo ahora que estoy en ordenador y no tarda la vida en cargar Ahí podéis verla Luego tenemos el gesto Era de las Invenciones Vamos a echarle un rápido vistazo de nuevo Ah... no sé qué... Oh, vale, vale, veo que... Igual, igual logra hacer fuego, no os voy a espoilear, pero sí, parece que es lo que está intentando Luego tenemos a los consumibles de siempre Y el resto de ítems por plata que podéis ver si queréis pausando el vídeo un momento, ¿vale? Los de plata, como os digo, pues, como veis aquí tenemos a Kinoki, por cierto, para destacar Pero estos los podéis pausar si queréis verlos un momento Luego, aquí están los archivados, que no varían nunca Tenemos los de polvo luminoso, finalmente tenemos proyección Emperador Calus Portador de Paz para Portamuerte También los guantes para cualquiera de las clases Inflación descabellada, vamos a echarle un rápido vistazo a este Está bastante guapo para ser legendario ese gesto Luego tenemos la carcasa comandante estelar La nave Honda salta con fines, de nuevo una nave de esta temporada Y finalmente esta carcasa que es impresionante, está muy guapa, de mis favoritas Igual no se ve tan bien en mi PC en particular, porque tengo algunos gráficos más bajos Pero está muy guapa esta carcasa, una pena que sea tan cara, no sé si la voy a terminar pillando Pero está muy, muy guapa la verdad Al margen de eso, eso ha sido todo por el... Esta semana en Eververso Oh shit, no me esperaba eso Y finalmente, para terminar, respecto al desafío ascendente de esta semana Lo encontraréis en el sector perdido descanso de Acelión De la zona del litoral en Ciudadonérica, vale Tendréis que entrar aquí y con la tintura activada Al final del sector perdido lo encontraréis sin pérdida No quiero alargar este vídeo de más, no está en el camino entero, vale Pero no hay pérdida, vale, está justo dentro de ese sector Ahora sí que no os vais a perder a la hora de encontrarlo Dicho eso, dos nuevas aventuras Una exótica y otra también exótica, digamos La del éxodo también ponía que era exótica Pero ya veremos qué nos recompensa También momentos de triunfo, momentos de recompensas Evento en Titán ¿Qué más queréis? Tíos, esta semana es una buena semana para ser un guardián Así que disfrutadlo todo Y espero que hayáis disfrutado este vídeo también Y el resto de vídeos, los de antes Y los que se vienen hoy mismo Porque más de un vídeo vais a ver hoy Además de este, al menos los de los ojos Y supongo que la guía de la efigia Menos que esté limitada Así que, tentos a eso Espero que hayáis un muy buen día Bendiciones Decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si aún no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!